En otros temas, durante los trabajos que se realizan por el inicio de obra en San Sebastián Shala y con la presencia de vecinos, el presidente municipal de Cuauhtinlán Iscali, Ricardo Núñez Ayala, regazó de manera contundente la determinación en que la legislatura del Estado de México le concede la razón al municipio de Cuauhtinlán, México, en el sentido de que el pueblo de San Mateo Ixtacalco pase a formar parte de su territorio, acompañado de la primera síndico María Alejandra Miranda, recién disabundó en la explicación de los errores de procedimiento jurídico en las que incurrieron los legisladores. Enumeró las inconsistencias legales y temporales que constituyen una aberración jurídica al otorgarle un alcance y valor probatorio a una prueba posterior al decreto de elección del municipio de Cuauhtinlán Iscali. También se comprometió a defender la integridad del territorio municipal ante la máxima autoridad, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confió en tener la certeza de que su resolución favorecerá al municipio. Por último, y con la claridad de que es un evento político y judicial, pidió que no se partidice el actual conflicto legal y que quienes desen sumarse a la controversia constitucional que se presentará podrán hacerlo. Rechazamos contundentemente el sentido de esta resolución, que ya era acorde y lo esperábamos en función a que el dictamen que había sido presentado en meses anteriores ya venía con ese sentido. Ya habíamos hecho e hicimos la síndico, la primera síndico, María Alejandra Miranda Reséndiz, aquí presente, y yo en lo personal, en nuestro carácter, en nuestros carácteres de representantes del municipio, el pronunciamiento correspondiente. Cuando nos presentaron, presentó la Comisión de Límites Territoriales de la Legislatura Local, el dictamen para que fuera aprobado por el Pleno de la Legislatura. Así se aprobó, en ese sentido. Y con los mismos errores. Esos errores los vamos a hacer valer en la controversia constitucional correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde les diremos, les diremos de manera precisa y exacta, como ya lo hemos hecho valer, todas las inconsistencias y todos los errores jurídicos en que incurren.